Que rollo plus, el día de hoy les traigo una recopilación de lo que fue mi directo de hace unos días En donde hacemos el reto del Team Rocket Les estaré dejando las reglas ahí, pero consiste en que cada vez que ganemos Vamos a utilizar el equipo del rival O en caso de no tener el Pokémon, utilizar lo más parecido que se tenga Así que fue bastante bueno, recuerden que si no me siguen en el Twitch En el YouTube, me ha dado el link en la descripción Nos divertimos bastante Y los espero por allá Espero les agrade el video No creo que fuera de Shinies, tienen que eliminar otra cosa Solo quiere este Coacheas un set Ah, no estaría mal Debería haber metido a Bronzor Probablemente regresa a la chancla Tiene el canal de YouTube, así es Marcos Puedes poner signo de admiración YT Y sale el canal de YouTube O igual si alguien lo quiere lo puede poner Se le agradecería Gracias Spence Gracias Doble psíquico Yep El problema es que aquí me va a farmear bastante Me voy a farmear bastante Y probablemente voy a tener que escudar al Ok, me tiró ¿Puedo canjear mi vacuna COVID con Rocha Points? No sé, no sé No sé, no sé Podría ser Esto es terremoto, sí o sí ¿Qué puede tener atrás? Vamos a darle todo a Bronzor Confío en Bronzor Confío en Bronzor Me va a llenar meteorobolas ¿Creen que lo pueda bajar a puros básicos? Yo creo que no Con 2 meteorobolas me debería de ganar, ¿verdad? Va a estar sumamente complicado esto Muy, muy complicado Rocha está 500 de seguidores de YouTube A los 5.000 Síganlo yo también Así es, gracias, gracias Uy, entró Ganamos Esta la ganamos Esta la ganamos Esta la ganamos Porque entró el básico Ah, queda la chancla Ay, no Empatamos Empatamos Bueno, de todas formas Me voy a robar su equipo Si hubiéramos metido al Al Bronzor Y hubiéramos metido al himno después Esa la ganábamos Empate Igual la gana Dice Sí, sí, sí Stonefish contra Mew Ah Match decente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No voy a escudar ¿Qué rollo de plebes? ¿Qué onda? Si Rocha Comandamos Surf Probablemente Tiene 8 Tiene 8 Tiene 8 1, 2, 3, 4 ¿Creen que me haya tirado Volteo cruel? Ok, sí, sí me tiró Skarmory Ah, decente Ok, tenemos Lo bueno que guardamos A la chancla Porque si no hubiera estado Muy, muy difícil Jugar este Ganar este juego Más que nada Energía con las listas de reproducción De YouTube Music Premium No tiene anuncios Para que no quieran servir Vaya Si quiere perder El Skarmory Ni el Pris Robo tanto Nada Claro que sí No es mentira Se escuda Lo cual es bueno Para nosotros Vamos a meter Con la chancla Vamos a tirar Inmediatamente Itsofacto No sé Qué es Itsofacto Pero Vamos a tirar Se escudó Ok 4 5 6 Ok Aquí No tiene caso Escudar Porque el Skarmory Tiene un ataque Así que Juego sucio Vamos a juntar Dos plantas feroz Ah Creo que esto No lo mata The Pris Of Moor Skrafty Es un Pequeño Tanque Ah Justo Penitas Un incremento Ok Ocupo ver Muy bien Qué es lo que entra Uff Nice Nice Ganamos el CMP Perfecto Ganamos el CMP Y Binazor Es un Counter Deskarmory Confirmado Nice GG Ok Vamos 101 Y Y me tomó 70 MT's Para ponerle Nitrocarga Más o menos Fue muy divertido Tenía alrededor De 160 MT's Cargadas Y me quedé Con 90 90 Y tantos Al menos Con el Mew Ok Mew Me dicha Ok Esto es un Muy buen Lead Me voy a tirar Terremoto Después Del Terremoto Debería Poder Farmearlo Ah Why Scrappy Don't Have Good PIP Because This Was One Of The First Scraggy I Got From GBL And I Really Didn't Put The I Couldn't Trade For One So I Got This Uy Se Quiso Poner Goloso Oh Azul Ok Tenemos La Azul It Didn't Kind of Kind of Dos Tres Cuatro Yep I have a better one Right now But I Think It's Not Worth To Rebuild The Scrappy I Don't Really Use It That Often Ok Por Eso Ok Cinco Seis Ok Vamos a ir Con Skarmory Siete Vamos a escudar Porque no puede Cambiar a Mage Jam Tampoco Esto puede ser Hidrobomba Nice Escudamos la Hidrobomba Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos a tirar Aquí Que onda Estigmático Gracias por el Host Gracias Gracias Yo creo Que esta Si la Ganamos También Se va Le vamos a quitar Un escudo Y vamos a cambiar A Mew Y Dos Wild Charge Deberían Estar Suficientes Más Los Básicos No Vamos a escudar Eso Porque O es Puño Hielo O es Puño Incremento Si que no Tiene Casa Escudar Uy Es Psíquico Igual Lo resistimos GG Nice 2-0-1 Creo que este Ya fue Positivo Pero Pero Veremos Echo Ecomaster Va a estar Interesante Esto Mericham Raced Uff Muy buen lead Muy buen lead Gracias Mate Por el Fallo Medio Nostalgia Rayo Uff Dios Santo Ok Medio Medio Nostalgia Ver Skarmory Versus Medi Es Cierto Cuando Medi Le podía Ganar Skarmory No O sea Puro Puño Incremento Se escudó Probablemente Quiere Retomar El Cambio Debe Tener Que puede Tener Atrás Su Propia Asu Otro rayo Debe tener Psycho Boost Esta Cosa Me Robo Un Básico Así Que Eso No Está Tan Bueno Que Digamos Creo Que Ya No Llegamos A Otra Avalancha 1 Ok Esto Va Ser Psycho Ataque Probablemente Lo Vamos Dejar Pasar Uh Rayo Ok Y Va A Depender Mucho De Que Es Lo Que Tenga Atrás Probablemente Tiene Azul Vamos A Ver Tiene Uy Toxie 2 Ok Creen Que Se Lo Escude Lo Lo Bueno Que Tengo Hidrobomba Aquí Lo Bueno Que Tengo Hidrobomba Eh Podemos Dejarle Realmente A Medi La Chamba Pero Vamos A escudar Canje De Puntos Por Raids Dicen Es Que No Tengo Raids Uy Atrapó Atrapó El rayo Hielo Que Triste No 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 Que Triste Atrapó El rayo Hielo No Adiós Y aquí Podemos Escudar Yo creo Que Lo dejamos Ir Cambiamos A Medi Farmeamos Psíquico Al Toxie Y GG Queda así Confirmo Take Me On Take On Me Ah Vamos A escudar Y creo Que Una Burbuja Más Y Deberás Estar Feliz Porque Atrapó El rayo Si Nice Todo Fríamente Calculado El problema Es que No tengo Raysteel Así Que Vamos a Usar La chancla En lugar De Raysteel Así Que Según Yo Vamos 3-0-1 Así Que Ahí Va A todos Los Que Dijeron Que Si A los Creyentes A los Fieles Ya Ya Ganaste Uh Voy Contra Toshi Voy Contra Toshi No está Haciendo Stream Lo cual se Más Raro Ok Esto es Muy buen Lead Que Buen Nunca dudé Yo si dudaba Yo si dudaba Se escudó Ok Vamos Vamos a Dejarlo Pasar El problema Es que Aquí Me va A farmear Eso No es Muy Bueno Que Digamos Ahí Va La Predicción Para El Siguiente Set Que Ande Emiliano Comandamos No se Pueda Robar Un Trox No Hombre Creo Que Debido Haber Escudado Sable Light Yo ya Dice Que Confiaba Ahí Está La Predicción Para El Siguiente Set Creo Que Debía Haber Cambiado Sable Light Debía Haber Escudado Sable Light Um Ni modo Toxic Doble Escudado Sin duda Deber Escudado Sable Light Ok Lo Farmeamos Tenemos Dos Pokés No Tenemos Escudos Lleva Uno Que Puede Tener Atrás Azu 2 3 4 5 Uf Ok Atrapamos El Psycho Boost Ahora Nomás Dos K Positivo Que Dije Confiaba Recién Pujo Al pokémon Serrango 11 Uf Nice Uf Que Es Esta F 3 4 5 Ay No Vamos No La Sobrevivimos Esta Ah No F GG Aparte Me mete Un básico De más Si Le Hubiéramos Puedo quitar El escudo Hubiera sido Mucho más fácil Si Aquí Ya 1 2 3 4 5 La única Sea Que Hago Vertap Pero Creo Que Me faltan Dos Para El Otro Mood Bomb GG 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 Debemos Deberíamos Deberíamos Escudar al Sable Sin duda Recién Empezó a jugar Pokémon Sita Fue No Mundial Nice GG Que Igual Nos fuimos 3 1 1 Lo cual No está Nada mal Me hace Bastante Bastante Bien Tampoco Alcanzó Uf Como Han caído Los grandes Apuesto Negativo Por ti Se le puede ganar A Megan Faros En duo Yo creo Que si No se La verdad Tenemos Un lead Neutral 1 2 3 4 5 6 Generalmente Gano los 100 Pi Porque mi chancla Tiene como 9 de ataque Mínimo Puedo ver Si se escuda O no se escuda Nice Ok Nice Vamos a Farmear Ok 1 Ok Vamos a tirar Vamos a partir A dos avalanchas Creo No tenemos Algo Bueno Para esta Cosa Vamos a tirar Una Vamos a cambiar A Civil Light Creo 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 Que va a ser Doble volador Así que 2 3 4 5 6 Nos gana El C&P Vamos a dejarlo ir Porque si es el trabajo Jennifer no trabaja Es mentira No le hagan caso ¿Por qué Pelipper Se metió Tanto En el meta Esta temporada? Porque Es muy buen Poké Pero Lo popularizaron Esa temporada Quien sabe Por qué De una Había un chorro De pelipers No se si escudar Aquí ocupa Escudar Ahora si Lamentablemente Tiene Temeganfaros Entre 4 Y perdimos Dios santo Pero No importa el nivel Importa el nivel De los pokés O sea El nivel del entrenador Realmente no importa Puede ser nivel 50 Y no tener pokés Con pokés ¿Qué nivel Entraron? Uh Ok 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 No atrapó El cargado Creo que esto No lo mata Estaba demasiado A nivel 40 Y no cayó Entre 4 No debe de aguantar Tanto No debe de aguantar Tanto Todas las raids Son vencibles Entre 4 Todas Todos los legendarios Nice GG Ok Era Stumpfish Pelipper Y Binazor Ok North East Tacos 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 A lo mejor Le gustan Los tacos Ok Chancla Registil Ah Este lead No está tan mal Creo que Llegamos Más o menos Al mismo tiempo Yep Ah Esto sé que va a ser Una certera Así que lo voy a cubrir ¿Se acuerdan de Mewtwo busteado? Uh Mewtwo Must be some good tacos Probably Uy Ah Ok 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 No me acuerdo Donde tengo el Binazor Así que Uno Un Dos Tres Cuatro Cinco No importa Voy a dejar que me tire el rayo Registil Es una En los combates Que haga ser megan faros Entre 4 Y dicen Nomás tengo una cuenta Así que Dogrodonshine enseguida Muy bueno Uno Dos Tres A ver A ver Probablemente Registe con Registil Me quiera farmear Las plantas Las plantas Feroces igual Le duelen bastante Llevo 15 minutos En cola F F Neta 15 minutos Que tanto subiste O sea Yo no he tenido tanto No me he batallado Tanto para encontrar rival Las megas en PvP No creo La verdad No Realmente muy pocas megas Van a ser útiles en PvP La mayor va a ser en Master 5-0 Con el equipo de Yadom MetaGrad Hoy no llegó No llegó Esto lo resistimos Todo Que van a dar G1D1M Como andamos Ok Tenemos Ah Ay No debí haber escudado El problema es que No tengo el ataque En En Stunfisk Un equipo Rocha Puedes meterte a mi YouTube Y cualquiera de esos equipos Puedes tomarlo Sin todo Que haga Una Liga Master Que se permitan Tener un Mega Podría ser uno Uy No tiró No tiró No tiró No tiró No tiró Se puso goloso Se puso goloso Uy Papá Nice Pero no tengo Rey Steel Así que Otra vez Voy a empezar Con la chancla Era Chancla Azu Y Machampo Oscuro Stunfisk Contra Lapras Ah Esto hubiera sido mucho mejor Si fuese Uno Dos Tres Cuatro Master Master Premier Y Master Mega Master Mega Super Archie Contra Deluxe Cinco Ok Tiene cinco Vamos a escudar Surf Voy cero Dos Ok Dos Tres Cuatro Me metí un básico de más Extra Perfecto Voy a Hacer un básico más Escudo Nice Atrapamos el surf Lo cual es muy bueno Todo bajo control Acá empieza a bajar Nice Nice Uy ok Dos Tres Cuatro Esto le va a doler Y Machamp Debería tener Algo bueno Atrás Debería tener Un match positivo Cinco Seis Esto promete Se hago la sombra No lo voy a cubrir Perfecto Le deben de faltar Cuatro más Uno Dos Tres Viento y hielo No lo voy a cubrir Creo que viento y hielo No me mata Y voy a tirar Cara Antonio A lo que entre No sé si dejar Que me farmé O cambiar Uy papá Se llamaba Se llamaba Se llamaba Altaria Bueno Todavía se llama Ya GG Easy Easy Ok Creo que No sé si tengo La prazo oscuro Para super No sé si tengo La prazo oscuro Para super Así que Ni cordas Ni cordas Uy Vamos contra Diego Ni cordas Gracias por el falo Vamos contra Diego Este Félix Puede ser Men Está Interesante Buen lead Bueno aquí ya Probablemente Perdemos Bastión Es cierto Que hace Contra un bastión Pueden ayudar A completar Incursiones De grado No estamos Haciendo incursiones Rey Jodok Es que ¿Qué hago? Estoy Caí seguro Que tiene La chancla Atrás Estoy Casi Seguro Que tiene La chancla Atrás Si Tira La chancla Perdemos Automáticamente Vamos La prazo Tira Por favor No manches Vean Lo poquito Que le Hace ¿Su jugada Es retirarte? No 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 Llorar Podría Ser Es muy Buena Opción Llorar Si No entiende El equipo Realmente Tiene Tiene Asu GG No tiene nada Para Asu No tiene nada Para la chancla Como Como voy a ganar Como voy a ganar Como voy a ganar con este equipo Elusive Además Además hay muchísimo Doble a 0 Como piensa ganar La prazo Otro mal lead Así que Vamos a irnos A Drifling Chancla Chancla Nice Puedo hacer Puedo hacer Muchas Muchas Cosas Aquí Esperemos Volar Del escudo Lo cual Estaría De lujo Quitamos El escudo Lo Debuffeamos Y fue 100p Lo cual Está Bueno Y Creo que Con eso Ya debería Tomarle Tres Avalanchas Sobreímos La que sigue Sin problema Esta la sobreímos Sin problema Todo fríamente Calculado Vamos a ver Si deja ir El cambio Si no Voy a cambiar A mi A mi Lapras Ok Dejo ir El cambio Dejo ir El cambio Nice Deoxys Ok Al menos Podemos Meterle Este Hielo Y va a Depender Mucho Que es Lo que Tenga Atrás No vamos A escudar Probablemente Es avalancha Está Debofeado Así que No vale La pena Escudar Tres Tres Cuatro Cinco Probablemente Vamos a recibir Otro No me molesta Tampoco Vamos a escudar Si no se sale Vamos a farmear Más Uno Dos Tres Cuatro Vamos a tirar Aquí Por si Tiene Psycho Boost O algo Así No está Cambiando Lo que Me indica Que Se escuda Me voy a escudar También Porque debe tener Algo de Debil Altaria Trance No Nunca Desde el Equipo Todavía No ganamos Todavía No ganamos Uff Ok Esto No lo debilita Lamentablemente Tenemos Que Cambiar GG Este Ya la ganábamos Nice Aunque Me tira La planta Feroz La planta Feroz La sobrevivo Y llego Con un cargado Acá Y GG Nice Ok Ese equipo Era Que Era Sableye Bueno Delci Defensa Era Stunfis Y era Binazor Uy 4-1 Quedamos 4-1 Robando Equipos 1-0 2-1 3-1 2-1 2-1 2-1 3-1 3-2 Gracias.